¿Cómo están? Bueno, la luna está recién, acaba de entrar la luna al signo de Aries. Estamos a los cero grados y algunos minutitos del signo de Aries, o sea que la luna recién está cambiando, por lo tanto, podés ver o podés notar el cambio de energía. Sobre todo lo que tenemos que aprender es a darnos cuenta de los cambios de energía a través de la posición planetaria. Las posiciones planetarias las tenés todas en la guía astrológica del 2020. La guía astrológica del 2020 te trae cómo terminamos el año, o sea, todos estamos terminando el año y en la guía astrológica tenés cómo terminamos el año. Está en todas las librerías, pero si por cualquier cosa no podés llegar, lo podés pedir al 094 027 992. Estamos con esta luna en Aries y esta luna en Aries que recién entra al signo de Aries nos hace a todos cambiar, nos hace a todos transformarnos, nos hace a todos tomar conciencia y sobre todo le da un poquito más de fuego a este tema o a este clima que venía muy chato. Y si estábamos todos como así, bueno, un poquito de luna en fuego nos viene bien. Aries, vos, la luna hoy te visita, te empieza a visitar. Entonces es comienza tu mes, empezás a ir para adelante, el primer paso, el avance y bueno, y sobre todo el impulso. Mañana lo mismo, proyectar, avanzar, planificar, saber qué querés hacer, a dónde querés ir. O sea, empezar a darte cuenta todo lo que tenemos para hacer, que son infinitas cosas las que uno tiene que hacer el día que la luna lo visita. ¿Por qué? Porque es el momento donde uno comienza, ¿no? Todos los meses la luna nos visita, no siempre en la misma fase, por supuesto, ¿no? Pero vamos recibiendo la luna, entonces vamos teniendo las diferentes fases de luna en nuestro signo. En este momento la luna para vos está como asociada al sol porque los dos están en signos de tierra. Perdóname, de fuego. Entonces los dos te van a ayudar a potenciar lo que quieras potenciar. Tauro, enemigos ocultos, momentos que es como medio, como algo está pasando y no sabes qué. Viste eso que uno dice, a mí me pasa a veces decir, bueno, algo se viene pero no sé qué, ¿no? Es como que uno empieza a sentir cerrado, es decir, esa ansiedad que tengo. Entonces este momento es ese momento, ese momento donde sabemos que algo se viene y no sabemos que se viene. Entonces, mañana, estar muy atento a tu creatividad, a tus creaciones, a lo que vos estás haciendo, a lo que vos haces. Entonces, ¿por qué? Como siempre mi garganta está destruida. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tienen que estar teniendo en cuenta es como todo lo que se te ocurre, que a veces nos olvidamos de lo que se nos ocurre. Por eso siempre te digo que anotes. Usa la agenda de color que te corresponde para anotar tus creaciones. Vamos por Géminis, nuevos contactos, nuevas oportunidades, gran momento, momento de crecer, momento de recrearte y dejarte acompañar, sobre todo dejarte aconsejar también. Más allá de que hagas caso o no, vos escuchá todo lo que te digan. Mañana, vida social, vida productiva, gran momento. El momento donde el estar con los otros hace la diferencia. Yo creo que uno cuando va a una reunión y se junta con gente, realmente saca conclusiones. Conclusiones que son muy positivas. Cáncer es el momento de hacer cosas para que queden. Es ese día donde yo digo, bueno, hago algo y esto que hago, lo hago con toda la intención para mostrarme, para que los demás me vean, para ver que me están observando, me están viendo. Y por supuesto, cuando nos observan y cuando nos miran, decían, ah, qué bien, mirá lo que hizo. Ay, mirá qué horrible cómo le salió tan bien, ¿no? Tenemos todo. De esas cosas tenemos un montón. Mañana, luchar para progresar, intentos interesantes, gran momento para vos. Este es tu gran momento. Por lo tanto, a disfrutar este gran momento que a pesar de todo, no te das cuenta que estás viviendo cosas tan buenas. Es como estás viviendo un montón de cosas buenas y no te estás dando cuenta. El tarot es una guía. Es como un consejero, un amigo que te tira unas palabras. Para tener todos los días en tu celular la carta de tarot, tenés que enviar tarot al 504. Y yo te voy a estar enviando la carta más el video que la explica. Al 504 tarot, no te olvides. Continuamos ahora con Leo. La vida profesional y académica, los viajes, los deportistas, los políticos y los religiosos están de parabienes. Es un gran momento para crecer políticamente y también profesionalmente. Mañana hay la planificación de viajes. Capaz que te querés ir a viajar conmigo el próximo año. Porque realmente los viajes están como siempre nos hacen crecer. El viaje siempre nos hace ver la vida desde otro lugar. Nos hace ver las cosas desde otro lugar. Nosotros cuando viajamos entendemos otras personas, cómo viven, lo que hacen. Y también son nuestros desafíos, de nuestro cuerpo, de comer diferentes cosas, de sentir diferentes aromas, de sentir sonidos que son distintos. Cada lugar tiene sus sonidos, tiene sus aromas, tiene sus colores. Entonces poder disfrutar eso te hace disfrutar todo lo bueno que está en otro lugar. Vamos por virgo, dar y recibir, estar pronto para que las cosas estén muy bien. Gran momento en este momento. Gran momento de reciclaje, de transformación, de modificación. De darte cuenta que este es el momento donde el universo tiene que retribuirte con lo que vos has ganado. Lo que venís mereciendo. Mañana transmutación, reciclaje. Algún encuentro con una despedida. Puede ser que, no sé, alguien que vos venías como despostergando esa cosa. Decir, ya está. Bueno, mañana aprovechás y decís, bueno, yo tengo que ponerle fin a este vínculo, a esta relación, a este contacto. A veces simplemente son personas que nos están agrediendo continuamente sin que nos demos cuenta, ¿no? Porque la violencia tiene que ver con una amiga que quiero mucho. Y el otro día me decía, donde yo veo algo que no me gusta, realmente termino eliminando a las personas de mis redes. En lugar de enroscarte en una discusión es, chao, no seguís más, no te involucres más, dejá de pensar que podés cambiar al otro. Nosotros no cambiamos, cada uno de nosotros tiene su formación, tiene su forma y es difícil que las personas cambien. Entonces, si a vos te hace daño estar viendo eso, simple, lo dejás. O sea, no pienses que el otro te lo está haciendo a vos, es así. Y cuando hay gente de hacer es así, ya no hay más nada que hacer. Vamos con Libra, capacidad de comprometerte, gran momento. Esta luna te enfrenta a desafíos, pero así, maravillosos y desafíos que te pueden acompañar a un gran momento. Mañana, conocerte a través del otro, conocerte a través de los reflejos que te genera el otro. Saber que alguien te puede hablar, saber que alguien te quiere contestar, saber que podés recibir ese mensaje que tanto ansiabas. Vamos por Scorpio, conciencia del deber, gran momento para crecer, gran momento de decir estoy responsable, soy responsable, algo lo que me digas. Mañana, vocación de servicio, trabajo, responsabilidad y hay que cuidar un poquito la salud. De repente, algún dolorcito, algún malestar, nada que se te complique, pero malestar al fin. O sea que hay que estar cuidándose sobre todo de lo que comes, principalmente de lo que vas a comer. Las redes, no te olvides, Instagram, Facebook, el canal de YouTube, están para comunicarnos y saber todos los horarios de las presentaciones, todos los lugares donde hay firmas de libro, todo lo que tenés que saber lo encontrás en las redes. La luna en Aries, la luna del inicio, cuando hablamos de Aries, hablamos de primer paso, de inicio, de comienzo, de avance, de embestida, porque eso es Aries. Cuando la luna visita Aries, todos nos ponemos como mucho más energéticos, como mucho más, también más violentos, ¿por qué no? O sea, nos ponemos como con mucha más vitalidad. Entonces, también los tres signos que comparten el elemento, que son Aries, Leo y Sagitario, van a tener una energía positiva y van a estar un poco mejor. Entonces, para vos, Sagitario, esta energía lunar de Aries te ayuda en tu área creativa. La creatividad aflora y sentís que todo empieza como a funcionar. Estás mucho más romántico y puede haber por ahí algún amor que termina como de terminarse. Termina como de terminarse. No, 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 no. Y eso que no. Y eso que hoy no es viernes. Termina de cerrar, ¿no? Esas relaciones que estaban medias como informales y, bueno, empiezan a tener una formalidad diferente. Mañana, contacto con tu niño interior, con tu ser creativo. Yo creo que la base de la creatividad es nuestro niño interior, aquel que fue creciendo, aquel que tuvo todas las vivencias. Y cómo vos resolvías cualquier situación en aquel momento tiene mucho que ver con tu ser creativo de hoy. Entonces, bueno, contacta con eso, contacta con la infancia, con la inocencia, con lo espontáneo que son los niños, ¿no? Como cuando uno habla con un niño, se mata de risa porque decís, lo que se le ocurrió, mirá cómo hace. Esa cosa tan maravillosa que son los niños. Bueno, ese niño que tenemos dentro, ese niño que fuimos, es el que nos da estos mensajes para ser creativos. Capricornio, contacto con la tierra y contacto con tu energía. Es el gran momento, el momento de contactar con las cosas que te pertenecen. El territorio, la familia, la madre, la cocina, el hogar, el espacio que vos tenés que arreglar y diseñar o rediseñar para sentirte cómodo y para estar bien. Mañana lográs estabilidad, seguridad, no solo en lo físico, sino también en lo emocional. Todo empieza como a estar en su lugar, ¿viste? Para mí es muy importante eso, que tengas en cuenta que todo pasa a estar en su lugar y eso es muy importante. Vamos por acuario. Relación con el entorno, ver qué sucede. Yo me imagino como, no sé, como un pulpo, ¿no? Este, un puerco spin de esos, ¿no? Que es como todos esos, todas esas antenitas que podés tener para, bueno, estar conectado en varios lugares en el mismo momento. Es la multi atención que tenés que tener en este momento, porque pueden surgir oportunidades realmente interesantes. Entonces, mañana, aprendizaje, procesos interesantes, intelectuales, una nueva lectura, un libro nuevo, terminar de una carrera, decidirte a poner a estudiar el año que viene. Viste que estos años, este mes es mucho decir, bah, se me fue un mes, se me fue un año, no terminé el liceo, o no terminé la facultad, o me falta una materia para, ¿no? O de repente, bueno, todas esas cosas, o aquel curso que quería hacer. Siempre pensá que es real que el conocimiento no ocupa lugar. Y es real que si vos te pones a estudiar, sea cual sea tu edad, y sea lo que sea que vayas a estudiar, te va a ser bien. Porque vas a ponerte en contacto con otras personas, vas a ampliar tus horizontes, y las cosas se ven diferentes si uno se autogestiona y realmente puede ir para adelante. Vamos por Pisces, patrimonio hoy, súper bien, tu luna de la plata, te aconsejo que hoy pongas el dinero dentro del sobre verde, porque sos el que hoy tiene contacto con la economía. Mañana, habilidades y talentos, tu verdadero patrimonio, aquello que sabes hacer. Y aquello que sabes hacer, hoy te viene muy bien para poder empezar a, bueno, a mostrar lo que vos estás ejecutando, lo que vos estás armando. Hablando de armar, hablando de mostrar, mañana en el Círculo de Bellas Artes, vamos a hacer la muestra de las láminas de los 22 escalones, de las 22 instancias, de los 22 pasos. En las redes quedan los horarios para que ustedes puedan ir a ver la muestra.